Música Vamos a la nena cerca de él Quiere que me pague la jubilación Por todos los años en que aportó Era pobre campeón del rogador Y lo bajaron Tanto que se aburrió Y lo jodieron Tanto que se pudió Música Tanto que se aburrió Por dentro de dineros, viste en el web Y una banca a la casa Música Y una pelujosa publicación Con alternativas de información Y lo bajaron Tanto que se aburrió Y lo jodieron Tanto que se pudió Música Tanto que se aburrió Música Tanto que se aburrió Música Vamos a la nena cerca de él Quiere que me pague la jubilación Por todos los años en que aportó Era pobre campeón del rock and roll Y lo bajaron Tanto que se aburrió Y lo jodieron Tanto que se pudió Música ¡Gracias!